¿A dónde se fue este güey? Hijo, mi chavo, mi joven promesa Antes que nada quiero felicitarte por el título de la semana pasada Hijo, ya anduve leyendo los comentarios de la afición y todos te exigen como titular ¿Cómo lo vamos a hacer? No vayas a fallar, ¿eh, campeón? Es que, ¿qué cree? Hice un match en Tinder muy bueno y no lo pudo dejar escapar Esta vez le voy a fallar, profe Perdóneme, ya al siguiente seguro estoy, ya se lo prometo Vale mal, voy a tener que meter otra vez al patito Banca, banca pero ya saben, efectivo ¿Por qué hiciste eso? ¡Golazo! ¡Escuchen! ¡Todos síganme al área! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Golazo! 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 No manchen, Paquito dio el discurso más épico de fútbol en el medio tiempo. Pero el G-H prefirió grabar esto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No mames! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Pasa que el G-H. ¡Síralo! ¡Pégale! y así se salta para abajo y así se salta para arriba ¡Aquí vamos! Atención porque el muerto de Patito por fin va a anotar gol ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Y pinche Patito no mames! ¡De aquí! ¡De aquí campeonato cabrón! ¡De aquí la liguilla y desde la liguilla campeones papá! ¿Lo escucharon aquí? ¿Qué escucharon? Aquí la van a firmar en la cámara Campeones JFC ¿Te prometí desdeuda? ¡Ay! ¡Ganó! ¡Juan Futbol! ¡Ganó! ¡Ganó!